Hoy en día, lleno de tantos recuerdos, que se va, que se va a pasar Han pasado muy feliz, pero muchos los buenos momentos que esos días yo viví Y aunque los años vayan pasando, siempre estará junto a mí Con tus amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará, en aquellos años que no volverán Con tus amigos que no olvidaré, que de emociones que no se han borrado En mi memoria siempre quedará, en aquellos años que no volverán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!